me dieron y ya no ocupar estas calles y justamente espero que en esta oportunidad ya no tengamos esa invasión de comerciantes en esas calles puesto que genera malestar con respecto al tránsito genera un peligro constante hacia la población que asiste en esos lugares Dios no quiera de que se produza un incendio cuantas víctimas van a haber y espero que están bien los señores que yo veo que mayormente son de afuera y vienen a empujar a la gente de aquí a comerciantes de aquí a ocupar las calles espero que esta vez cumpla su palabra y ya no tengamos con el suambulatorio en las calles Arequipa, Sebastián Luna y del GAR y les pido también, colegas, que estemos nosotros pendientes y exijamos de que eso se cubra eso es todo